Las islas del Pacífico, con escasa población y pocas industrias pesadas, generan menos del 0,02% de las emisiones mundiales anuales de CO2. Sin embargo, este conjunto de territorios volcánicos y atolones coralinos está cada vez más amenazado por el aumento en el nivel de los océanos. El martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó un SOS mundial sobre la rápida crecida en los niveles del mar. Lo hizo en una cumbre de Islas del Pacífico, donde presentó un informe que revela un acelerado aumento en el nivel marino en esta región. Los cambios aquí en la región del Pacífico son visibles desde mi última visita. Y en todo el mundo, la subida de los mares tiene un poder sin igual para causar estragos en las ciudades costeras y destruir las economías costeras. La razón es clara. Los gases de efecto invernadero generados en su inmensa mayoría por la quema de combustibles fósiles están cocinando nuestro planeta y el mar está absorbiendo el calor literalmente. El informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que en los últimos 30 años los mares han subido 9,4 centímetros en promedio en el mundo, pero en algunas partes del Pacífico ese aumento fue de unos 15 centímetros. Debido a su remota ubicación y su escaso peso económico, la angustia de estos países ha sido ignorada en el pasado, pero los investigadores presentan la región como un aviso de lo que puede pasar en otras partes del planeta. Y advierten además que la subida del mar no es la única amenaza. La temperatura cada vez más elevada del océano también desencadena catástrofes naturales más violentas y acidifica el agua, lo que afecta a la cadena alimentaria marina.